Lo bueno de Chente, lo bueno de la historia de Chente, que aún en esta situación armarga de la pérdida, que todo el mundo está con la colita triste y caída, él nos levanta el ánimo y nos hace reírnos a carcajadas. Agradezco la aclaración que me enviaron, dice Rosas en el mar, es de un compositor español llamado Luis Eduardo Auté, compuesta a mediados de los años 60. Eso es, qué bueno que lo hace, le agradezco mucho que nos corría, porque aquí a veces metemos la pata sin darnos cuenta, pues, ¿y qué quieren que le cuente? Bueno, estoy con este par de artistas, Fabiola Membreño y Héctor Estrada, ya los escucharon cantar, ustedes ya saben lo que hacen y lo hacen muy bien. Voy a empezar entrevistando contra nuestra costumbre a Héctor. Héctor, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Fabiolita, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, yo quiero que Héctor comparta con ustedes lo que ocurrió en su vida. Por favor, cuéntanos qué es lo que ha pasado contigo. Bueno, hace como aproximadamente unos 10 años, recibí un disparo, sí, de esas malas pérdidas, y por ese motivo, porque tuve una lesión modular y por eso estoy en una silla de ruedas. Pero eso para mí no ha sido una dificultad. Ahora no fue un... pero antes de 10 años, ¿cómo enfrentaste el trauma? No, muy difícil, muy difícil. Aparte estaba muy pequeño, estaba en el colegio, estaba en crecimiento, y fue muy duro. Yo preguntaba por qué me pasó esto a mí, pero habiendo tanta gente, me pasó a mí, y todas esas cosas que no empiezo a preguntar. Pero con el tiempo, con el apoyo de mi familia, salí adelante y ahora me desenvuelvo normal. Pues para mí, la silla no me detiene para nada. Eso me parece muy bien. Fabiola. Bueno, pues yo le puedo decir que me parece un ejemplo muy grande para toda la juventud que no es centro, para las personas que tienen este tipo de... que tienen que enfrentar este tipo de retos, por decirlo así. Me parece que es un ejemplo muy grande él, porque hay que ver las cosas de una forma positiva. Y siempre hay que luchar por lo que queremos y no estancarnos por las cosas que pasan. Así es. Porque hay que luchar. Me parece muy bien. Bueno, sé que haces muchas actividades. Sí, claro. Entiendo que trabajas en una radio emisora. Sí, también, también estoy en una radio, en la Top Music. Tengo un programa que se llama Los Huevos Revueltos, que es de 4 a 8 de la noche. ¿Y por qué Los Huevos Revueltos? Porque ahí alguien tiene que revolverlo, entonces... Un programa así como... ¿Por qué no pusiste Los Huevos Benedictinos? O Huevos a la Ranchera, vaya. Ya sé, es un programa de música ranchera. Sí, no, tenemos diferentes segmentos, tenemos diferentes segmentos donde la gente... Es un programa de doble sentido, muy jocoso, con música. Tratamos que la gente la pase bien, de animarlos. Y no, siempre animando a la gente y ahí siempre haciendo las cosas que a mí me gustan. Así es, me parece muy bien. Que Fabiola, ya la escucharon ustedes cantar, tiene un talento especial. Y aunque ambos interpretan música de diferentes estilos, de diferentes géneros, realmente lo hace muy bien. Yo te voy a... Yo te confieso, yo nunca había visto una persona en silla de ruedas cantando hip hop. A mí me sorprendió así. Y bueno, además es un hip hop medio raro, porque era un híbrido de reggaetón con balada. ¿Qué era realmente? Sí, sí, tratamos de hacer una combinación ahí, la entrada así, romanticona, y ya después empezamos a dar el movimiento. ¿Y cómo le va a una persona como vos en materia de amores, considerando que tenés una silla de ruedas y que tenés mucho talento y que cantás y que las chavas te dan de decir algunas cosas? No, bien, gracias a Dios, por eso no me puedo quejar. Me va bien. Te va bien. Aunque ya tengo las chachas puestas, pero... Pero no, gracias a Dios, en eso estamos bien, estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Fue violista, usted sigue soltera, ¿verdad? No, soltera. Y sin compromiso. Y sin compromiso. La mamá ni por cerca le deja que se le acerque a nadie. No, no, amigos y muchos amigos, pero no, por ahora, por el momento no. Bueno, con tal de que no le pase lo mismo que a Ana Lucía, que la mandan a cuidar y que... Después le cuento fuera de cámara a todos los chimiques que hay que contarle. Pero como aquí venimos a celebrar la alegría y celebrar la vida y hacerle que usted sea feliz en su casa con nosotros, con fin de semana, lo dejamos con Daniel Salomón.